En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia y se alegraban con ella. A los ocho días vinieron a circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero la madre intervino diciendo, no, se va a llamar Juan, y le dijeron, ninguno de tus parientes se llaman así. Entonces preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre, y todos se quedaron maravillados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Los vecinos quedaron sobrecogidos y comentaban todos estos hechos por toda la montaña de Judea. Y todos los que los oían reflexionaban diciendo, pues, ¿qué será este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Palabra del Señor Ya queda poco, queridos hermanos, para la Navidad, para esta celebración del nacimiento del niño Jesús. A tus manos, Señor, podríamos decir hoy. Dice el Salmo 139, me cubres con tu palma. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Qué protegido se siente quien se sabe custodiado en las manos de Dios. Por eso dice otro Salmo, a tus manos encomiendo mi espíritu. Nada malo puede sucederle a quien encuentra cobijo en esas manos. Ellas protegen al justo y lo guían por el camino recto hasta las moradas eternas. El camino recto, queridos hermanos, es Cristo. De San Juan Bautista dice Lucas que la mano del Señor estaba con él. Y así creció el precursor de Jesús, obediente en todo a la voluntad de Dios y amparado por su amor providente. Lo peor que puede sucederle a una persona es que su vida esté en sus propias manos. Y por eso te aconsejo a menudo que tengas un director espiritual y le obedezcas, porque así sabes que tu vida se encuentra en las manos de Dios. Las manos del sacerdote, ungidas con aceite, el día de su ordenación, son manos de Dios. Yo beso las mías muchas veces, no me pertenecen. ¡Feliz día!